Pantalla con Tacuara Raúl Ochoa Tacuara, ya no te puedo decir el otro nombre porque te saliste de la organización Dígame ¿Te gusta el fichaje de Gardo Fariña al Zinqui de Rusia? ¿Sí o no? Sí, por supuesto Por supuesto, Gardo Fariña apenas le llegó la información de que Rusia, un equipo de Rusia estaba por él automáticamente dijo no me hables de MLS, no me hables de nada quiero ir a Europa y él tomó la decisión con conjunto, con las personas que están detrás de él tanto el CAI, en ese momento también el equipo municipal donde fue campeón y eligieron la mejor decisión como lo dije hace también días atrás esta transacción de Edgardo Fariña fue de 300 mil dólares para su llegada, para un contrato de dos años como dice también Colina ya está en Europa ya está ahí a trabajar tiene un buen salario él no está viendo dinero él está buscando la manera de decir presente tiene el físico viene a hacer una gran Copa América y él la rompe en estos próximos meses cualquier equipo grande de Rusia lo puede comprar cualquier equipo grande de otro país lo puede comprar porque Fariña tiene un currículum de Copa América tiene un currículum de campeón del Mauriz Revelo su tamaño le da ese aval y ese poder su edad lo acompaña yo creo que es la mejor decisión que ha tomado Fariña luego de ese campeonato de Madrid Revelo luego de esa Copa América de esa llegada a Guatemala elegir Rusia independientemente de que tenga problemas independientemente de que esté fuera de competencia Fariña tomó una buena decisión para llegar al Kinky de Rusia ok yo creo que superó yo creo que superó a Fidel en la selección sin duda es que hoy el tercer central de la selección es hoy Fariña es titulado no, no, no Fariña para más jugar con línea de cuatro con tres centrales no, no, línea de cuatro con dos centrales y dos laterales naturales cuidado que Fariña hoy en día es titular junto con con Cotto con Cotto ah, jugando sí, sí, línea de cuatro si Tomás jugar al cuatro sí, sí si ponte que mañana Tomás se toma la vitamina de la la cordura con cuerda porque no estamos porque estamos jugando línea de tres no somos Brasil no somos Francia ni el City porque ni siquiera tenemos jugadores con es para ese ese correr, ¿no? correcto ida y vuelta, no para más de jugar con línea de cuatro y Tomás se la ha jugado y yo no le ha dado resultado le ha salido de vez en cuando y de cuando en vez pero el resultado en qué momento bueno le ganó a Bolivia Copa América porque el triunfo contra Estados Unidos estamos claros que el triunfo contra Estados Unidos Chacaldiño está condicionado sí está condicionado a una expulsión de Timothee de Timothee pero sacó el resultado sacó el resultado pero el partido no se puede analizar ya sacamos lloramos nos revolcamos allá en Atlanta Fufo le robó una bicicleta un piedrero todo lo que tú quieras celebramos se celebró sin embargo tácticamente no se puede analizar el partido porque Panamá tuvo mucho tiempo con jugador de más y luego cuando echaron a Carrasquilla y era 10 contra 10 el partido estaba sobre la obra pero Chacaldiño Panamá debe jugar con línea de 3 o línea de 4 a mí me parece que es línea de 4 o sea dos centrales naturales y dos laterales porque si es línea de 3 son tres centrales y dos carrileros correcto porque los carrileros en el sistema italiano son mediocampistas sí que ayudan en labores defensivas sí mira para mí conversando lo que estamos hablando Panamá solamente tiene un carrilero que se llama Michael Amir Murillo entonces exponerte a jugar de esa manera por solamente aprovechar a un jugador por encima del resto para mí es un desacierto ojo no es una para mí no es algo incorrecto que Thomas Christensen intente implementar este tipo de sistema de juego en Panamá porque me gusta que la selección de Panamá tenga variedad que pueda jugar 4-4-2 que pueda jugar 4-3-3 que pueda jugar 5 lo que quiera el Soma Christensen pero para mí debes tener una base y a partir de esa base plantear diferentes variedades de juego a la hora de que un equipo te plantee un sistema defensivo de tal manera presión alta presión baja presión media entonces Panamá tiene que tener una base para mí la base de Panamá va a ser 4-3-3 a partir de ahí entonces Panamá puede optar a jugar a otras cosas sabemos que con Michael Amir Murillo tenemos un carrilero pero fuera de eso el resto de jugadores tienen su posición natural y tenemos que respetar eso y es lo que tenemos no podemos inventar no podemos inventar yo sí creo que hay otro carrilero que es Blackie César Black pero de la misma posición pero de la misma posición la misma posición de Murillo claro es la misma posición si tienes otro o sea no tienes un izquierdo Eric Davis la izquierda es la falencia Eric Davis no tiene recorrido o sea estás exponiendo un equipo solamente por un carrilero cuando por izquierda tienes una falencia en la misma posición o en la misma verticalidad que quieres obtener ¿me explico? sí sí entonces arriesgar todo porque hoy en día Farinha es un jugador en un planteamiento de línea de 4 Farinha es el titular y Coto titular indiscutible titular por Liga Costa Rica Rusia imagínese se está quedando Fidel que no que Fidel que el general que el capitán que el gran líder de la saga del Zapriza y de la media cancha pero se está quedando en la película ojo Costa Rica Rusia un tipo que va en avance yo estoy en desacuerdo con eso y te voy a explicar por qué ¿eres amigo de Fidel? no no soy amigo de Fidel aparte de eso no no soy amigo de Fidel Edgardo Farinha hizo una muy buena Copa América fue el jugador revelación de la Copa América arrancó quizás con mucha desconfianza y a medida que fue sumando minutos tomó mostró esa calidad que tiene como jugador y que lo tiene como campeón me encanta la foto de Farinha que ya oficialmente es jugador del Kinky y aquí estamos analizando si ya él sacó vamos a hacer la encuesta ganó que no te molesta dice te gusta el fichaje de Farinha al Kinky ganó el sí pero ahora lo vamos a poner ¿a quién banquea? Fidel Escobar ah Fidel Escobar ok pero por qué banquea Fidel Escobar si todavía no ha jugado pero por qué no pero todavía no ha jugado Chepe todavía no ha jugado no ha hecho nada pero no necesitó jugar en Rusia o sea la Copa América todavía no ha jugado en Rusia a mí me gusta me gusta el debate o sea todavía él tiene que jugar consolidarse en Rusia pero la Copa América pero la Copa América fue un mes oye oye la Copa América fue un mes la Copa América llevó a un tico al Feyenoord en un partido te cambia la vida te cambia la vida un partido con Argentina un partido con Colombia te cambia la vida exacto como dice Ronnie un partido te cambia la vida y Edgardo Farinha lo ha dicho él no tenía pensado ni siquiera ir para una Copa América claro la Copa América a Edgardo Farinha le sirvió para llegar a Rusia demostró estamos claros de eso y la edad lo tiene pero tiene que demostrar todavía en Europa tiene que consolidarse hasta Cuara lo llevaron fue un adventure le cambió la vida pero después él mismo se le cambió el mismo regresó a Liga Prom para mí él sale del Kinky y regresa el aspirante número uno es Edgardo Farinha pero tiene que todavía ahora queda ese salto vamos con ese sondeo para mí está la selección en el sondeo en nuestro chat del pueblo en nuestro canal YouTube es el siguiente Edgardo Farinha le ganó la titular a Fidel Escobar en la selección nacional entonces voy a hacerte esta pregunta yo voy a votar hoy voto que sí Fidel y tú eres mi amigo pero hoy Edgardo demostró estar listo sí correcto para ganarte la posición demostró estar listo para ganarte la posición que es lo bonito esta posición hoy le pertenece a Fidel pero Edgardo hoy claro se la arrebató se la arrebató de manera coche de manera orgánica limpia y ahora te devuelvo la pregunta Chacaldiño full pantalla con Chacaldiño música de bomba full Kelvin Rivera dice que va a ganar Fidel bien Emanuel Espino Chacaldiño Edgardo Farinha actual jugador de la Premier League rusa del Kinky ya desplazó ya le ganó esa esa posición de central a Fidel Escobar mira para mí todavía no se la ha arrebatado demostró que puede ser titular demostró que puede jugar eliminatoria en instancias importantes para la selección de Panamá pero para mí un jugador que acaba de fichar por la riga la liga del rusa que todavía no ha jugado que demostró que tiene las cualidades en la Copa América un torneo importante y creo que estamos en la mesa todos de acuerdo con un partido en la Copa América te cambia la vida pero para mí tiene que hacer una buena temporada y Fidel hacer una mala temporada para entonces decir ¿sabes qué? ahora sí le arrebató el puesto porque para mí sigue estando Fidel Escobar como titular en la selección de Panamá sigue siendo titular jugando en Costa Rica yo creo que pero sí me gusta pero sí me gusta la votación es impactante el resultado sí me gusta está ganando el sí sí está ganando que Edgardo Fariña le está ganando la posición pero sí me gusta ahorita Fariña ahorita Fariña es Advenger y Fidel no ah bueno pero eso sí Fariña está en Europa en otro nivel que técnicamente Fidel tiene el pase largo la salida puede jugar como medio campista y de hecho Tomás debería reconsiderar poner a Fidel como 5 y Fariña titular donde lo pongas mira Fariña a mí lo que me gusta un grave a mí lo que me gusta a mí lo que me gusta es que tenemos esa competencia sana que sabes qué Fidel si no estás en condiciones si no vas a tener un buen rendimiento aquí tenemos a Fariña que está pisándote los talones y pisando por delante de ti igual lo conversamos en la mitad de la cancha con Cristian Martínez y Aníbal Godoy entonces esa parte sí me gusta porque ya tenemos un relevo de posiciones en la portería no hay problema y no hay discusiones pero Chacaldeño hoy juega la selección hoy miércoles 31 de agosto jugamos un partido contra un rival superior llámese Estados Unidos México Canadá del área un rival de a respetar como Costa Rica que por más que hemos ganado los últimos partidos lo tenemos de hijo es un rival a respetar y te toca a ti hacer la titular hoy hoy los dos sanos uno en el Kinky en la Premier League y otro sano en la en la en la esa prisa y te toca hacer línea de cuatro no puedes inventar no puedes ponerte salsa porque Panamá no nació para jugar línea de tres y quiero que ahora con el la vuelta de Godoy tenemos que volver a la línea de cuatro porque no vas a banquear a Apolo no vas a banquear es difícil buen punto estarías truncándolo y pones a Coco de diez y lo sueltas y a Cristian con él recuperando pelota y pongo a Coco más de diez y lateral a Bárcena pero si te toca hoy Chacaldiño hacer la titular de Panamá y tienes ya a Coto Córdoba indiscutible como central entre Fidel y Fariña aquí más mira hoy un mes después de la Copa América un partido hipotético está Edgardo Fariña pero en los próximos compromisos de la selección de Panamá hay que ver lo que pasa cada uno en sus clubes lo sentaste ya lo sentaste estás dando la razón hoy estás dando la razón pero el próximo partido de Panamá es hoy el próximo partido de Panamá es hoy no es hoy lo que pasa pero es que el próximo partido de Panamá no es hoy el fútbol es hoy Fidel debe entender ojo esto no es una crítica para nada esto es la naturaleza la naturaleza de la vida en la naturaleza de la vida o del juego de fútbol o donde usted vaya y le pasó a Fidel que tuvo un gran partido en Honduras metió el gol cambió a Rusia y de cierta manera desplazó a Valo y de la titular porque era él y Román el joven con el experimentado el experimentado Román y en ese momento Román era el mejor jugador de la selección nacional y ahora tenemos dos jóvenes hoy después de que seis años Fariña hoy con todo respeto ya le ganó la posición a Fidel ya se la ganó es Fidel hoy que tiene que demostrar hey yo soy el titular pero ya no lo es y tiene que salir a Costa Rica también ya no lo es tiene que moverse el lugar para mí ese fue el error de Fidel pero realmente la edad que tiene a dónde se va a mover no, no moverse el lugar en el sentido físicamente está en la Premier League rusa aunque esté en el Kinky ya Fariña le ganó la posición el gran partido aquí lo dice Chino Taquilla el gran partido contra Colombia Fariña fue uno de los mejores casi mete un gol le ganó a Davison Sánchez un cabezazo o sea no solamente lo que hizo defendiendo sino lo que hizo en el fútbol aéreo todo lo que aportó Ricardo Fariña a la selección nacional fue increíble hoy es el titular de la selección y Fidel si vuelve tiene que ir por esa posición recordemos que Fidel no estaba en los planes de Tomás Cristian no sé si usted tiene memoria Fidel estaba en la segunda división de España y no era convocado por Tomás Cristian correcto recuerden eso él tuvo que ir a Zaprisa para que Tomás Cristian y encontrar no ganara y encontrar nivel porque yo fui a España y lo entrevisté correcto y él no estaba en los planes de Tomás Cristian y él me prometió al aire voy por la posición recuerdo entrevistado en España a Fidel Escobar entonces hoy en día también va a tener que ir por la posición ante el fenómeno sagrada sorpresa llamada Ricardo Fariña pon la foto de Fariña está en el kinky de Rusia por favor mira esta imagen este muchacho está jugando la Premier League de Rusia otra cosa Premier League de Rusia él se va a enfrentar al Cheska de Moscú al Dinamo de Moscú al Zenit al Zenit de San Peter al Rubín Kazan señores él va a jugar en Luzhniki estadio mundialista que si Rusia no hubiera tenido el tema con Ucrania la final de la Champions de hace dos temporadas se hubiera jugado en Luzhniki o en San Peterburgo creo en el estadio de San Peterburgo correcto y entra un debate ahora que lo mencionas puede ser una liga incluso fuera de las sanciones mejor que la de Pumita mucho mejor lejos fuera de las sanciones es el mejor fichaje actualmente en este momento de la Copa América están sancionados de Rusia pero tiene jugadorazos pero es el mejor fichaje de la Copa América se fue a Rusia de Ricardo Fariña fue para mí el mejor fichaje de quién de los panameños en esta Copa América o sea el mejor traspaso es que Tacuar habla como en pedazos fue el mejor fichaje de los panameños Edgardo Fariña es el mejor fichaje de los panameños luego de la Copa América es el que mejor se movió creo que por ahí va y los centrales de Panamá del que jugaron el Maurice Revelo ambos están en ligas importantes jugando en segunda Inglaterra Coto Córdoba y ahora Edgardo Fariña fichando por y que quiero hablar rapidito la última pausa no se mueva está ganando a ver el sondeo del pueblo Edgardo Fariña le ganó la titular a Fidel Escobar el final es inesperado el final inesperado la gente un 58% dice que sí 59 60 si está votando de que Fidel Escobar le ganó ya la titular es corrijo Edgardo Fariña le ganó la titular a Fidel Escobar yo pienso igual y estamos hablando de una competencia sana aquí no es que Fidel ya le hay que retirarlo sino es que ahora Fidel va a volver a la selección y Cristian se va a poner a Fariña el titular natural la pausa la última pausa y continuamos con más